La Biblia dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la Iglesia. Abra tu corazón y abra tu mente durante estos días del Congreso. Su vida nunca más será igual. Usted nunca más pensará igual. Usted nunca más vivirá igual. Es una oportunidad única que Dios tiene para cambiar tu vida, para cambiar tu corazón, para cambiar tu alma. Que el Señor Jesucristo, en esta noche, pueda hablarte profundamente, y que sea cambiada tu vida espiritual, cambiada tu ministerio, cambiada tus aspiraciones, y que pueda ser completamente diferente. Cuando recibimos la invitación para venir, oramos, Dios nos dijo, Temuco, Tiempo Especial de Administración Conunción. Es el tiempo especial de Dios para Chile. Es el tiempo de los ojos del Señor durante esta semana, están volteados para Temuco. Y quiero felicitarle por vuestra ciudad. Hicimos escala en Concepción. Es lindo Chile, hermanos. Es una rayita así, de arriba abajo, pero es lindo. Algunos pastores me dijeron que el huerto del Edén estaba allá en el sur de Chile. Hay que investigar esa teología un poquito, pero... Y es muy linda tu nación. Ha sido un honor haber estado en 96. Cuando venimos, ahora estamos nuevamente con ustedes aquí. Este es el capítulo 15. Abra tu corazón y abra tu mente para oír la voz de Dios. Dios irá a transformar tu vida e irá a transformar tu corazón. Amor, versículo 22. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo. Y salieron al desierto del sur. Y anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿Qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol. Y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos y ordenanzas, y ahí los probó. Y dijo, Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Si, es una preposición de tiempo. Usted puede cumplirlo o no. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Y si eres recto delante de sus ojos. Y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos. Dios, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios, te enviaré a ti. Porque yo soy Jehová tu sanador. Jehová Rafa. Y llegaron a Elín, donde había doce fuentes de aguas y setenta palmeras. Y acamparon allí junto las aguas. Vamos a orar. Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Háblanos con poder y autoridad en esta noche. Me humilgo delante de tu presencia y reconozco mi dependencia en ti. Y reconociendo que Josué y Dios no es nada y nadie. Te pedimos que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga. Que tú transformes nuestros corazones a través de tu palabra. Que nuestros corazones puedan salir transformados de este lugar para cambiar a Chile y el mundo. Ahora te agradezco por estar aquí en Chile una vez más. Te agradecemos por esos pastores tremendos que tuvieron la visión de realizar este congreso. Reverendo Jaime Astorgavera y el reverendo Jaime Vero. Los demás pastores que están con nosotros en esta noche. Reverendo Eric Espinoza. Reverendo Moisés. Reverendo Sandoval. Reverendo Hugo. Reverendo Ricardo Fierro. Reverendo Neftalí Silva. Los demás pastores y ministros. Cada uno de ellos que están aquí. Que han venido para oír tu palabra. Bienvenido también. Hemos venido para aprender de ti. Y nos humillamos delante de ti. Y te pedimos que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga. Te pedimos Señor que al salir de este lugar podamos salir transformados. Derramas de tu gloria y de la unción de tu Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo ven. Derramas tu gloria y tu poder en Temuco durante esos días. Que al finalizar el sábado por la noche. Podemos mandar un fax o un email al infierno y decir. Diablo haz tus maletas y sal de Temuco Chile. Haz tus maletas diablo y sal de Chile. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos esto por la fe. Para tu hombre y para tu gloria. Amén. Podés sentar queridos hermanos. Quiero hacer algo que no está en el protocolo. Esta noche. Porque es algo especial. Antes que yo anuncie los videos. Los audios y los libros. Yo voy a pedir a los pastores que están aquí. Juntos con el pastor Jaime Astorgafera. El pastor Jaime Vera. Todos los pastores que están aquí esta noche. Rápidamente les voy a pedir. Que suban conmigo aquí a la plataforma. Lo vamos a dedicar este libro al Señor. Es el primer libro que yo acabo de escribir. Ya salió en portugués. Y es la primera nación del mundo. El primer evento. La primera iglesia. Nunca antes. Ha salido este libro. Es la primera vez que yo lo veo. Yo tenía una ansiedad tan grande de verlo. Porque yo no había visto la capa. No había visto como había quedado. Porque solo lo escribí. Y mandé por e-mail a la editorial. Betania Caribe. Y ellos lo editaron. Y cuando fue lanzado el libro. El 16 de enero ahora. Lo mandaron directamente a Chile. Y yo no lo había visto. Es el primer país del mundo. Y la ciudad de Temuco. Dios lo escogió así. Y lo vamos a dedicar al Señor este libro. Para que cambie miles de miles de miles de miles de vidas alrededor del mundo. En Brasil. Lo hice también. En el congreso. En la cruzada. Que tuvimos en Brasil. 44 mil personas. Cuando editamos en portugués. Voy a pedir a todos los pastores. Los ministros que están aquí. Y vamos a poneros de pie hermanos. Por favor. Ha costado mucho trabajo. Muchas horas interminables. Dentro de los aviones. Y mi laptop. Y lo vamos a dedicar al Señor. Para que la gente que lea. Para ser transformada. La gente que lea. Pueda recibir a Cristo. Ministerios y pastores. Un pastor me mandó un email de San Pablo. Porque el libro en portugués. Dijo que él estaba a punto de echar la toalla. De dejar el ministerio. Y el libro. Lo dio nuevos ánimos. Nuevas fuerzas. Él recobró completamente una nueva unción. Y esto es para la honra y gloria del Señor Jesucristo. Que estará disponible en todos los países del mundo del habla hispana. Todos los países de los cinco continentes. Que hablan español. Las iglesias hispanas del Japón. De Filipinas. De Corea. De Nueva Zelandia. De Europa. Iglesias del mundo entero. Y todas las librerías del mundo lo van a tener. Vamos a dedicar este libro. Voy a pedir al reverendo Jorge Astor Gavira. Está aquí con nosotros. Que él haga una oración. Como el principal hombre que Dios hizo este evento. Lo vamos a levantar este libro. Y lo vamos a dedicar al Señor Jesucristo. Yo lo dedico a él. Este libro. A él la honra y la gloria y la alabanza. Porque fue él que lo escribió. Fue él. Yo me arrodillé en el cuarto de mi hotel. Y dije. Dios nunca escribí un libro. Y le puse mis manos en el laptop. En el computer. Y el libro salió. Porque él lo hizo. No fui yo que lo escribí. Fue él. A él la honra. A él la gloria. A él la alabanza. Y a él el poder. Y en la palabra del reverendo Jorge Astor Gavira. Vamos a dedicar este libro. Vamos a levantarlo. Y los pastores. Nos ayudan en la oración. Y con devoción al Señor y humildad. Yo presento esta obra a él. Y que Dios use este libro. Para transformar mucha gente. Y que Dios haya escogido Temuco Chile. Para el lanzamiento de este libro. Solo él lo sabe. Solo él lo sabe. Vamos a ver. Ve sus videos. No tenía otra forma de hacerlo. Había un solo video en Temuco. Pero ahora queremos hacer todo legal. Como corresponde. Amén mis hermanos. Y también para usted bendición. De veras. De veras. De veras. Así que dígale a su hermano que está al lado. Queremos hacer las cosas como corresponde. Amén mis hermanos. Dígale a su hermano que está al lado. Hagamos las cosas como corresponde. No hagamos más reproducciones. Hasta la televisión dice. No hagas. No mates la música. Porque hay un espíritu que se mueve. Pero nosotros queremos hacer las cosas bien. Amén mis hermanos. Amén. Dios les bendiga. Gracias. Gracias pastores. Gracias. Dios les bendiga mucho. Puedes sentar mis hermanos. Gracias. Por las palabras del reverendo. Jorge Astor Gavira. Cuando Catherine y Junior estaban más chiquitos. Yo les acostumbré a ellos que siempre. Yo les compro un regalito a Catherine. Un regalito a Junior. Porque es algo psicológico. Ellos saben. Su papá sale de viaje. Y entonces me traen un regalito. Es algo psicológico. Ellos saben. Mi padre sale y me trae un regalito. Se recuerda a mí. Donde quiera que esté. Y. Desde cuando ellos nacieron decimos regalito. Entonces. Cuando yo iba a Bélgica. Y a Inglaterra. Y a Francia. Por tres semanas. Catherine empezó a llorar. Y empezó a llorar. Me abrazó. Y decía. Papi no vaya. Yo te amo. Yo te quiero. No vaya. Yo te quiero. Te amo. Y Junior más chiquito. Y nomás estaba escuchando. No decía nada. Y dije. Catherine. Pero yo voy. Pero yo regreso. Yo te amo. Yo te quiero. Yo voy. Yo regreso. Entonces Junior le miró a Catherine. Y dijo. Ay. Cate. No diga papi que no va de viaje. Porque ese papi no va de viaje. No trae regalito. Niños hermanos. Niños. Niños. Es una adoración hermanos. Niños. Al final hermanos. Hay una mesita allá. Con el material del ministerio de Josué y Rion. Usted puede llevar. Esta hojita es gratis. Está en la dirección del ministerio de los Estados Unidos. Donde usted nos puede escribir. Y orar por nosotros también. Nosotros no solamente hemos ministrado aquí. En los Estados Unidos. Nosotros hemos predicado en 64 países. En todos los continentes del mundo. Yo sé que en la hojita del congreso de la biografía está 47. Pero nosotros hicimos en 64. Esta es una biografía un poquitito antigua. Y es a la medida de su colaboración. Que nosotros podemos seguir hacia adelante. Por ejemplo en 99. Nosotros fuimos a India. Fuimos el primer ministerio latinoamericano. A predicar en una cruzada. En Madras. En India. Tuvimos 70 mil personas en India. Fue una cruzada tremenda. Entonces esas cruzadas. Nuestro ministerio paga por esas cruzadas. Por los ingenieros. Por el equipo que va con nosotros. Por los pastores. La alimentación de los pastores. Los viajes de los pastores. Invertimos 45 mil dólares americanos. En esa cruzada en India. Y ese dinero sale de los audios y los videos. Cuando usted colabora con los audios y los videos. Y los libros. El libro que tenemos. Usted nos ayuda a realizar cruzadas como esta. En 2000 fuimos a Amsterdam. Fuimos invitados por Billy Graham. Fuimos a 7 países en Europa. De ahí dimos la vuelta. Fuimos al Japón. A Tokorozawa. Nagano y Toyota. Este año pasado. Fuimos a Ghana. Kumasi. En el África Occidental. Estuvimos reunidos con el primer ministro de Ghana. Con el embajador en Ghana. También con el rey del reino de Asante de Ghana. La madre del rey de Ghana. El alcalde. Y el ministro me dijo. Doctor Orión. La nación es suya. Lo que usted necesitar por la cruzada. La nación es suya. Y puso el país a nuestra disposición. Vino 1,464 pastores por la mañana. A una escuela del ministerio. Que yo impartí a la iglesia africana. Fue algo tremendo hermano. La cruzada en Kumasi, Ghana. En el África Occidental. Y también estamos sosteniendo a 11 misioneros. Eran 12. Pero uno de los más misioneros en India murió el 17 de diciembre. Estamos sosteniendo a 11 misioneros. Y este año vamos a ir a Nairobi, Kenia. Vamos a ir a tantos lugares hermanos que tenemos para ir este año. Cruzadas que están confirmadas. Cruzadas por confirmarse. Y es a la medida de la colaboración suya. Con los audios y los videos que podemos seguir. Vamos a regresar a India. Vamos a ir a Guati. Al norte de India. Al sur de China. Y necesitamos mucho vuestra oración hermano. Cuando usted colabora con los audios y los videos. Usted nos ayuda a seguir hacia adelante. Esta es la escuela de evangelismo y misiones. Lo que yo enseño en la Universidad de Misiones en California. Donde enseño misología. Son 8 horas de enseñanza masiva sobre evangelismo y misiones. Evangelismo personal. Evangelismo masivo. La teología de la evangelización mundial. Las sectas y religiones falsas. Es esta escuela. Y esta es la escuela de escatología. Son 19. Desde el Génesis hasta el Apocalipso. Llevé 6 años para hacerlo. Para que tengas idea cuánto tiempo llevé para hacerla. Empecé cuando estaba soltero. Y terminé cuando estaba casado. Y de ahí ya no tuve más tiempo. Esta escuela es muy importante hermano. La están estudiando en las asambleas de Dios en Melbourne en Australia. Contesta preguntas como la muerte. ¿Qué es la muerte? ¿Quién causa la muerte? ¿Dios? ¿El diablo? ¿Un ángel? ¿Un espíritu divino? ¿Qué es la muerte que se le echan al infierno y se le echan al lago de fuego? Entonces esas preguntas usted podrá recibir las respuestas aquí en esta escuela de escatología. De los videos rápidamente hermanos. Vamos a citar solamente algunos títulos. No todos. Para no tomarnos tiempo. El poder de la palabra de Dios son 5. 5 videos. Es al volumen 1, 2, 3, 4 y 5. Es de lo que yo escribí del libro. Eso es tremendo hermanos. El conocimiento, el poder y la sabiduría de estos videos. El fin de los que se apartan de Dios son los videos más recientes. El llamado de Mateo y su relación a las misiones mundiales. ¿Cómo oír y discernir la voz de Dios? La resurrección de Cristo, su valor y evidencia. Las diferentes formas y expresiones del movimiento del espíritu. Los pasos para un avivamiento bíblico. El discipulado completo, radical y verdadero. Lo volvimos a reeditar. La formación del carácter por medio de la renuncia y la negación personal. La iglesia fiel y verdadera. La diferencia entre los ojos físicos y los ojos espirituales. Jesús, nuestro único consuelo en las tempestades y tribulaciones de la vida. El papel del hombre y de la mujer y sus responsabilidades en la familia. Es el único video sobre el hogar, sobre la familia. Que es el amor hacia Dios y al prójimo. Los videos de India están en inglés y español. Yo prediqué en inglés, traducido al hindi, talugu y al tamil. Pero arriba de la voz del tamil, del talugu y del hindi, lo pusimos en español. Porque India habla 800 dialectos. Entonces, te puedo tener una idea de la diversidad en India. Jesús está dispuesto a salvarte, sanarte, restaurarte el primer día de la cruzada en India. El segundo, venir a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, Dios hará descansar. El segundo día es cuando el paralítico caminó en la plataforma. Él vino con sus piernas torcidas. Para atrás estaban sus piernas. Ese no los arregló hacia adelante, lo levantó. Y él caminó en la plataforma a los ojos de todos los hindúes. Dios todavía es Dios, hermanos. Él todavía es Dios. Todavía es Dios. El gran Dios. En la película Rescues, en español es Bernardo y Bianca. A los 24 minutos de la película, cuando baja el avioncito, que es una cajita de sardina, con los dos ratoncitos adentro, sale una mujer desnuda, con sus senos destapados completamente hacia afuera. Donde Disney reconoce que sí, pone mensajes pornográficos para destruir a los niños. El segundo cuadro, los dos muñequitos, cuando miran los senos de la mujer, le dicen, wow, look at that. Wow, mire eso. Cuando miran los senos de la mujer, fotos no mienten. Si yo te hablo a ti lo que es Disney, de la perversidad de Disney, pero yo no te presento a ti evidencias, usted tiene todo el derecho de dudar. Pero si yo te presento a ti evidencias, hermanos, que las evidencias son imbatibles, entonces si usted lo duda de las evidencias, ni Dios le puede ayudar, hermanos. Porque las evidencias son imbatibles. En este video tres y el último, hermanos, es este. ¿Qué está escondido detrás de los Pokémon? Este video es tremendo. Yo llevé cuatro años investigando para poner un video de una hora y media. Cuando fui a Japón el año pasado, por la tercera vez, yo traje las 150 tarjetas originales del Pokémon en japonés. La palabra Pokémon es pocket, bolsillo. Mon es la abreviación de monster. La palabra Pikachu es pica o pico, es invocar, es pedir, es orar. La palabra cho o chong en japonés es reencarnado, o ser reencarnado, o reencarnación, o un estado de un trance. La palabra Pikachu es el dios de la reencarnación. Cuando usted pone la palabra Pikachu junto y la palabra Pokémon, la palabra Pokémon en japonés es onisosume. ¿Qué quiere decir? Satanás es mi señor. Por eso la Biblia dice, mi iglesia se pierde por falta de conocimiento. Lleva este video, hermanos, va a transformar tu vida y va a transformar tu corazón. Y el volumen 1, 2 y 3 queda en tus hijos de los Nintendos y en los dibujos animados de la televisión. ¿Usted sabía, hermanos, que la Interpol, la policía internacional que está sobre la CIA y el FBI, pidió todos nuestros videos de volumen 1, 2 y 3, el video de Pokémon, y la Interpol pidió los tres videos para examinar las evidencias espirituales que podemos, evidencias pastorales, evidencias psiquiátricas y psicológicas. Y la Interpol me mandó una carta de señal, doctor Unión, lo vamos a usar sus videos en una corte internacional en Holanda contra Disney y la pornografía infantil. ¿Dónde hemos llegado, hermanos? ¿Dónde hemos llegado, hermanos? ¿Dónde hemos llegado? A nivel de los gobiernos de la nación de Holanda, de la corte de AIA, la corte internacional. Hermanos, lleve sus videos, lleve estos audios. Y, como usted ya sabe, hermanos, es el primer día, hermanos, que lo tengo, hermano, lo tengo. Parezco un niño con su nuevo juguete. Tenía tanta ansiedad, hermano, cuando llegaba a las cargas porque no lo había visto nunca. Y yo dije al muchacho de la editora, mándame uno por overnight, que se manden un día y llegan el otro. Dijo, ya salió para Chile. Dijo, en Chile lo vas a ver. Así que Dios permitió aquí. Lleve este libro, hermanos, va a cambiar tu vida. El poder de la palabra de Dios. La última página, ahí está la foto de Damaris. Chula, mi amor. Y ahí está la foto de Catherine Junior. Los pastores me dicen a veces, tengo 14 nietos, o tengo 15 nietos, o 8 nietos, y no me recuerdo de todos los hombres de mis nietos. Pero todos los días que usted predicó, Catherine Junior, Catherine Junior. Se me metió en la cabeza, dicen los pastores. Hermano, ahí está la foto de Damaris y las fotos también de la cruzada en India y de la cruzada en África. De nuestra cruzada. Ya ve, este libro, hermano, va a transformar su vida. El poder de la palabra de Dios. Dios, le agradecemos al Señor, hermanos, por que me llevó a escribirlo. Ya empecé otro. Empecé otro ya, que se va a llamar. Ah, no te lo voy a ir a decir todavía. Pero va a ser sobre evangelismo y misiones. Va a ser sobre evangelismo y misiones. Y empecé a hacerlo, ¿sabe cuándo? En el avión a Camino a Temuco. En el avión que hice escala a Los Ángeles, Atlanta, Atlanta, Santiago. Lo empecé a hacerlo. Dios me dio los nombres de los capítulos adentro del avión. ¿Qué tendrá Dios con Chile, hermano? ¿Qué tendrá Dios con Temuco en Chile? Que todo es Chile, 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 Chile. Hermano, tremendo. Dios va a bendecir este país tremendamente, hermano. Dios va a bendecir este país tremendamente. Dios ha de usar a Chile para su honra y para su gloria tremendamente. Dios ha de usar esta nación tremendamente. Presta mucha atención a lo que Dios le va a decir esos días. Yo prediqué en la graduación del Colegio Bíblico MISPA. De la Iglesia General de la Iglesia de Dios en California. Los jóvenes aquella noche, con sus trajes de gala, recibiendo sus diplomas. El mensaje que el Señor habló a mi corazón que trajera a ellos era este. Que toda la teología que ellos habían estudiado. Todos los libros que ellos habían leído. Al momento de la invitación. Y esa va a ser la base de todos esos días. Que será la formación del carácter por medio de la renuncia y la alegación personal. Que todos los libros que estudiaron. Que todos los teólogos que leyeron. Al momento que viene el llamado. Y Dios los enviaría al otro lado del mundo. Cuando ellos lleguen. A este lado del mundo. Al otro lado del mundo. Su teología cambiaría. Completamente. Lo que ellos habían aprendido en el colegio. Que la experiencia diaria en un campo misionero o en el evangelismo. La teología es el conocimiento de Dios. Pero el ministerio es la experiencia con este Dios de la teología. Que a cada día nos instruye diferente. Usted podrá haber estudiado sobre algo. Y al llegar al ministerio. O al llegar a un campo misionero. Al otro lado del mundo. Tu teología cambias completamente lo que has estudiado. Es completamente diferente. Y completamente distinto. Nuestras universidades y nuestros colegios. Han dado demasiados seminarios y teología. Pero lo que nosotros necesitamos. ¿Sabe lo que es? Es la preparación del carácter. Es la preparación de la personalidad del individuo. Tantos hombres han caído a la gracia. Tantos ministros. Tantos pastores. Tantos evangelistas han caído de la gracia. Porque no tuvieron una base. No tuvieron una plataforma. Usted mira los edificios enormes de Santiago. De su capital. Los edificios enormes de Nueva York. Y usted se va a dar cuenta de la base. Del fundamento. Del acero. Del hierro. De la cantidad de cemento que hay en esos edificios. Para construir el edificio. En la base de los edificios. Para construir el edificio. Cuanto más grande es el edificio que usted mira. Como el Empire State Building. Y las torres gemelas que ya no están más. Cuando usted mira los grandes edificios. Usted tiene que ver. No los edificios. Usted tiene que ver. Cuántas toneladas de acero. Y de hierro. Y de cemento. Fueron puestas en la base de los edificios. Para los edificios ser lo que ellos son. Cuando usted mira un ministerio. Cuando usted mira un llamado. Usted no debe mirar su exterior. Mirar como Dios lo usa hoy. Usted mira los años del ayer. Donde Dios trabajó en su carácter. Y en su personalidad. Porque donde está hoy. Refleja lo que el paso ayer. Por como dijo el reverendo Eretto Espinosa. Cuesta. Cuesta mucho. El ministerio no se empieza de arriba para abajo. Muy al contrario. Es de abajo para arriba. Nosotros no trabajamos. Para nosotros mismos. Nosotros no trabajamos para el show. O para el aplauso. O para el bienestar nuestro. O nuestro ego. O nuestro yo. Nosotros ya no más necesitamos teólogos. Necesitamos hombres y mujeres. De carácter. De carácter sólido. De decisión. Y acima de todo. Hombres y mujeres santos. Santos. Que puedan cambiar el medio ambiente. Que pueda cambiar el mundo. Déjame decirte a ti, my friend. Jonathan Edwards. El gran predicador de la Nueva Inglaterra. Decía. Hombres y mujeres santas. Son armas poderosas en las manos de Dios. Porque Juan el Bautista. Su vida recta e íntegra. Hacía temblar a Herodes. Porque Herodes temía a Juan el Bautista. Lo temía. Porque Juan el Bautista. No era influyente. Juan el Bautista. No era un gran predicador. Juan el Bautista. Era un profeta. Que predicaba la verdad. Que hablaba la palabra de Dios. Y cuando tú hablas la palabra de Dios. Sin diplomacia ninguna. La palabra de Dios como ella es. Porque la palabra no acusa. Ella redargulle. Ella es horta. Y la palabra cuando es predicar bajo el poder de la autoridad del Espíritu Santo. Sin diplomacia. Cambia. Yo no vine a predicar en Temuco lo que usted quiere oír. Yo vine a predicar en Temuco lo que usted necesita oír. La palabra que transforma. La palabra que cambia. Necesitamos jóvenes. Hombres y mujeres de carácter. Hombres y mujeres diferentes. Hombres y mujeres distintos. Hemos tenido muchos shows. Demasiados aplausos. Demasiados predicadores. Para el momento. Para el show. Y de algunos años usted lo mira. Y ya no está más. Ya no está más. En el pasado teníamos pocos predicadores. Pero sus vidas eran íntegras. Sus vidas eran rectas. Sus vidas eran intachables. Hoy tenemos muchísimos predicadores. Pero sus testimonios son dudosos. Sus carácteres son dudosos. Sus carácteres, carácteres son dudosos. Son diferentes. La mayor necesidad que tenemos en el ministerio, sea Chile, sea la América del Sur, sea el mundo, es carácter. Bill Clinton fue un presidente sin 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 carácter. Tienes que tener carácter Lo que tú dices tiene que sostener tus palabras, carácter El otro día en California Un jovencito de unos 21, 22 años Se graduó del colegio bíblico y fue a hacer su primera campaña evangelística Al invés de él ir con humildad, con dependencia Él hizo un cartel enorme y puso Evangelista Internacional Yo sabía quién él era Se acababa de graduarse de un instituto de dos años, tres años, algo así Yo me fui a él y dije Hijo Evangelista Internacional pusiste en tu propaganda ¿A cuántos países has ministrado tú? Para poner Internacional tienes que ir por lo menos a unos 20, 40 Es que yo manejé el freeway el otro día y pasé la frontera de Tijuana, México Y prediqué una mañana y regresé a Estados Unidos Yo le dije No me digas Y eso te hace internacional ¿Sabe cómo son sus ministerios? Microwave Ministries ¿Conoces usted el microondas? Cuando Carter y Junior estaban chiquitos Yo no iba a calentar la leche de ellos en la estufa Que demoraba 10 minutos Yo ponía la leche ¿Cómo usted llama aquí en Chile? ¿Biberón? Whatever Lo que se toma los niños Lo que usted y yo tomamos cuando éramos niños Lo ponía en el microondas Y ponía 30 segundos o un minuto estaba listo ¿Saben cómo se llaman sus ministerios? Ministerios microondas Ellos no tienen base Ellos no tienen carácter Ellos no tienen personalidad Ellos quieren todo rápido Ellos quieren ahora Ellos quieren reconocimiento Ellos quieren aplauso Ellos quieren invitaciones Alrededor del mundo Que se lleva años Para usted adquirir Usted no se convierte hoy Y va a predicar en el Kremlin Mañana En la Unión Soviética Tú no te conviertes hoy Y te paras delante De 70 mil personas Y mandas en India Donde hay 300 millones de dioses Mañana Tú no te conviertes hoy My friend Y Dios te va a llamar A un ministerio público Mañana Primero Reyes Capítulo 17 El día de Dios Dijo a Elías Escóndete Escóndete En el arroyo de Zerea Lo mandó a Elías Esconderse Lo humilló Y le dijo Una viuda te va a sostener Después lo enseñó Y la voz de Dios Cuando el hijo de la viuda Murió Y él oró Y el Señor Lo restó el chico Dios lo enseñó Milagros Primero Dios lo dijo Que debería esconderse Tres años después Primero Reyes 18 Dios vino a Elías Y le dijo Móstrate Israel Ahora Hay un tiempo De esconderse Hay un tiempo Del desierto Hay un tiempo Del dolor Hay un tiempo De la experiencia Hay un tiempo De sufrir Hay un tiempo De llorar Hay un tiempo De estar afuera Sin nadie Escondido Hay un tiempo My friend Donde Dios trabaja En tu carácter Y tu personalidad Y cuanto más Dios trabaja en ti Más grande Dios te va a usar Cuanto más Dios derrama Su gloria Y el poder De la unción Del Espíritu Santo En ti Más Dios te va a usar Taylor Orsman decía A la medida De tu entrega Y de tu consagración Es la medida Que Dios te va a usar Y el otro día Miré a Taylor Orsman En el aeropuerto En Miami Que hombre sencillo Estaba él Con su maletita Solo Solo Estaba camino A Brasil Para predicar En el estado Del Morumbí En Brasil El estado Del Morumbí Creo que era Y cuando yo lo vi Dijo Damaris Yo creo que este Señor de la barba Allí Es Taylor Orsman Usted sabe Que es Taylor Orsman ¿Verdad? Gran nombre de Dios Yo no sé Si él ha venido A Chile alguna vez Pero es un hombre Extraordinario Y yo corría a él Y lo reconocí Y dije Sir Taylor Orsman He leído sus libros Wow Le di un abrazo a él Porque es un hombre Tremendo Y traje a Junior Y dije Este es Josué Leon Junior Predicó su primer Mensajecito Con cinco años Predicó dos minutos Y terminó la gasolina Pero predicó Y le dije Dios no va a ser Él un gran hombre Y Taylor Orsman Tan humilde Se acercó Y me abrazó Y dijo Damaris Yo soy cubana Usted fue a Cuba En el 54 Y toda la familia De mis padres Toda la familia De ellos Se convirtieron Y él empezó Y él empezó A hablar en español Él no siguió Hablando inglés Él empezó A hablar en español Y empezó A hablar en español Y abrazó A Catar y Junior Y yo dije Catar y Junior Inca Se los dos Ahí delante De ese hombre Y Catar y Junior Se encarga Y él puso Sus manos En la cabeza De Catar y Junior Oh En más Y oró Y dijo Dios haga de Josué Y un Junior Un hombre de Dios Tremendo Y yo sí señor Que tome mi lugar Que tome mi lugar Que sea un hombre Tremendo el día de mañana Que tome mi lugar Y oró Para Catar Y que Dios la usara My friend Look at Los más grandes Son los más humildes Los más usados Por Dios Alrededor del mundo Usted llega a ellos O se les puede hablar Tú por Entablar Una conversación Pero hay aquellos Que salen Escondidos Por las puertas laterales Porque ellos Son tan grandes Que después de ministrar Ellos no pueden Dar la mano a alguien Yo entiendo Que a veces Estamos cansados Voy a ministrar 70 mil personas Nos ha cruzado En Brasil El año pasado Tuvo 102 mil personas En San Luis de Mariano Es la mitad Del estadio Del Maracaná Tú terminas cansado De orar por toda esta gente Y de predicar Pero no quiere decir Que tú vas a invadir A la gente Y salir por las puertas laterales Que tú vas a dejar De dar la mano A la gente Y saludar Yo fui a México Y el organizador En México Me dijo Doctor Rion Cuando termines de ministrar Salga inmediatamente Por la puerta Que está al lado Hay un pequeño túnel Y después del túnel Usted va Hay una puertecita A la izquierda Usted entra a esa puerta Después de otra Hay una otra A la derecha Y ya me perdí Ya me perdí Ya me perdí No, 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 no Yo no voy a salir Por la puertecita Ni a la derecha A la izquierda El túnel Yo voy a salir adelante No puedes salir adelante No puedes salir adelante La gente va a pasar arriba No, el pueblo mexicano No es ganado Es gente Yo voy a salir adelante Yo no voy a salir Por las puertas laterales Y no voy a salir Por el lado Yo no soy así Pero vinieron los otros Marialistas Ellos son los otros Y otros son los otros No voy a salir Déjame decirte a ti My friend Si Dios te usa un poco O te comparte un poco De unción Y el orgullo Y la prepotencia Penetra en tu corazón Dios no te va a usar Nunca más Él va a retirar La unción tuya Y va a dar A alguien más Mejor que tú Porque a veces Dios empieza a usar A alguien Uno, dos O tres predicadores Y necesitas Cinco, seis secretarias Para llegar a ellos My friend Es ahí donde entra El carácter Es ahí donde entra La necesidad De nosotros De entender Que la mayor necesidad Que tenemos En el ministerio No es grandes predicadores Pero son hombres Sencillos Hombres humildes Jesús fue sencillo Y era Dios Los grandes profetas Eran sencillos Eran grandes profetas Eran hombres Extraordinarios Que tú podías Hablar a ellos Una vez Un americano Fue a predicar A México Y parecía Que él estaba Predicando A los graduados De la NASA Cuando empezó A predicar A los mexicanos Y decía Y la estrella Andrómeda Está un millón De años luz De nosotros Y los gases Del universo Y las estrellas Enanas Y disminutas A seis millones De grados De calor Y su traductor Decía Está loco ¿Cómo este pueblo Humilde va a entender Lo que le está diciendo? Y decía El hombre La estrella Andrómeda Y su traductor Decía Venga Cristo Entregue su corazón A Jesús Cristo murió Por usted En la cruz Y seguía Y seguía El hombre Dijo Billy Graham Que cuando tú Disparas El tiro Arriba De la cabeza De la gente Tienes una Mal puntería Una mal puntería Y él seguía Predicando Y cuando terminó El pueblo Se convirtió Y dijo El americano I am a great preacher Soy un gran predicador Y dijo Doctor No, no, no Eres Eres un gran necio Yo prediqué por ti El mensaje entero My friend Look it Jamás Intente demostrar Lo que usted no es Yo llegué A la aduana En Chile Con los dos pasaportes Como te dije Ahí tenía Un letrero Que decía Americanos Tienen que pagar 61 dólares Ahí llegué A la policía aduanal Y presenté A los dos Dije Tengo los dos Dijo El americano Tienes que pagar 61 dólares El brasileño Soy brasileño ¿Qué pasó? Usted es Lo que usted es En primer lugar La Biblia dice Que Dios Os llevó Al desierto Para les probar Oh my friend Let me tell you Mi padre murió En agosto Del año pasado Había tenido El cáncer En los intestinos Y cáncer En el hígado Murió del cáncer Del riñón Yo pude estar Con él en julio Y orar con él Y estar con él ¿Sabe cuándo Él murió? Cuando yo estaba En África Mi padre Partió la eternidad Con el Señor Cuando yo estaba En África Y yo le dije Señor ¿Por qué Permitiste así? Si acaso No lo sabes Todavía vivo Aquí abajo Y soy humano Mi padre Es un dolor Muy grande Saber que tu padre Están sepultando Del otro lado Del mundo Y Dios Ven a ti Y te dice Olvídate de tu padre Cuéntese el desfecho Que él está conmigo Que es lo más importante Tu padre Está conmigo Tú predica Y termina la cruzada El que no deja Padre y madre Por amor de mí Como tú hiciste A 20 años atrás Cuando fuestes para Europa No es digno de mí Oh my friend Es dolor Es sufrimiento Es pagar el precio El precio para estar En el púlpito Es caro El púlpito Es reservado Para hombres Y mujeres diferentes El púlpito No es promoción Personal No es enriquecerse Y mentirse Y torcer la palabra Para su beneficio propio El púlpito No es My friend Una profesión Nosotros no somos profesionales Somos ministros El ministerio No es profesión Es llamado Es llamado Que te quema el alma Y que quema el corazón Llamado Que cambia tu vida Y cambia Y hace quemar Tus huesos Dios los llevó Al desierto Para probar Antes de Dios Confiar algo En tus manos Dios te va a probar Primero Dios nunca Va a darte algo En tus manos Sin probarte Primero Robert Shuler Escribió un libro Que se llamó Confía en el Dios Que confía en ti En primer lugar Dios no confía en ti Y ni en ti Y ni en mí Él no confía En nadie El libro El libro de Job Es claro En el capítulo 4 Ni a los ángeles Encontró pureza Como confiará En el corazón Del libro del hombre Que vive en casas de Bata Vaya a Job 15 Y lo vas a encontrar Dios decir Ni en las estrellas En puedo yo Confiar Ni en En las constelaciones O en la propia creación Como confiaré en el hombre Vaya a Jeremías de 60 Encontrarás Maldito al hombre Que confía en el hombre Dios no confía en nadie La palabra esta De la escritura Dios confió En el ministerio Y esa palabra griega No es confiar Esa palabra griega Es entregar Es delegar El corazón del hombre Es mano Dios te usa un poco Y te llenas Dios Como va a confiar En el A su propio hijo Lo mandó 40 días En el desierto A su propio hijo Lo mandó Para ser probado Por el demonio Como hombre 40 días Y 40 noches Que no será de ti De mi En tu personalidad Primero Es una gran organización Yo prediqué En el congreso mundial De misiones De juventud con la misión Con Laurie Cunningham El fundador De Jocuna En Brasil Yo había empezado Limpiando los baños De juventud con la misión Con 18 años Y prediqué Al arro de Laurie Cunningham El único hombre vivo Y el único hombre De la historia De la humanidad Que ha ido A todos los países Del mundo No es que ha ido A todos los continentes Él ha ido A los 247 países En el mundo No hay ningún Predicador Que ha hecho eso Solo él lo ha hecho Solo él lo ha hecho Y déjame decirte a ti Desfrazarse en el medio De la mano Y cuando llené Cuando hice el pozo Y estaba dentro Empezó a llover Y se llenó de agua Yo estaba con el pie En el medio del barro En el medio del fango Yo empecé a llorar Y dije Yo voy a regresar Yo voy a regresar A mi casa Termino mis estudios Seré un médico bien sucedido Del sistema cardiovascular Y terminó eso Yo oí la voz de Dios Yo no uso niños Dijo el Señor Yo solo uso hombres Y mujeres de carácter Hombres y mujeres Preparados Diferentes Tú puedes volver A la casa de tu padre Pero yo nunca Nunca Jamás Nunca Podré cumplir El propósito Que yo tengo Para cumplir contigo Nunca Bienvenido a mi discipulado Completo, radical Y verdadero La sopa que daban En el colegio Era algo terrible Pero era algo Tan grasoso Pero tan grasoso Que si tú Volteabas El plato de la sopa No caía la sopa Para el piso Se quedaba pegada arriba Y por la noche Íbamos a comer aquello Después de evangelizar Todo el día Los domingos Frío Terrible Pedías a un compañero tuyo Que la guardaba Durante el día Porque si no No ibas a comer Durante el día Y la tomabas Y empezabas a comerla Y trozos así grandes Empezaba a pasar aquí Fríos, horribles Y Dios viene a ti Y dice Eso es todo lo que vas a comer I'm sorry Siento mucho Eso es todo lo que vas a comer That's it Eso es todo lo que vas a comer My friend Déjame decirte a ti Los hombres que ves Dios usar hoy Tienen una trayectoria De muchísimos años No vayas a creer tú My friend Que la posición Que la posición como ellos Que están allí Fue sin costo Y sin sacrificio Vayas a escutar El testimonio de reverendo El Espinoza Que nos contó en su casa En 96 De sus pruebas Sus necesidades Su dolor Su lloro Él y su esposa En el inicio de su ministerio Vayas a escuchar El reverendo Ricardo Fierro Cuando llegó aquí en Temuco Como levantó La iglesia Que tiene hoy Son 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 trayectoria Son años Que tú llevas Son años de trabajo Son años de esfuerzo Son años Pagando el precio Y dijo el Dr. Martin Luther King Y no te olvides nunca Grandes hombres de Dios No son hechos instantáneamente Llevan años para Dios Hacer un hombre de Dios Y lleva segundos Para el diablo derrumbarlo Llevan años para Dios Hacer un hombre de Dios O mujer de Dios Y lleva segundos Para el diablo derrumbarlo Es en el desierto Donde Él va a trabajar En tu carácter Es la formación del carácter Por medio de la renuncia Y la negación personal Personal tuya Donde Él va a hablarte Segundo lugar La Biblia dice Que Dios Les dio Aguas amargas Isaías 30 19 20 Dice Este es el camino Andad en Él Y oiréis una voz Diciendo Este es el camino No trozáis en la mano derecha Ni en la mano izquierda Y les dio Agua amarga Y pan amargo Para comer Dios nos toma Como un arfarero Y nosotros somos el barro Y Él nos moldea A la medida Que Él quiere Catery Junior Ya fueron a todos los continentes Del mundo conmigo Solo falta Australia Solo Australia Catery Junior Solo falta Australia ¿Sabes por qué yo llevo Mis hijos conmigo? En el verano Porque ellos van a las mías Mías Como tengo tantas mías Ellos van gratis Damares Catery Junior Y es justo Quedan 10 meses Viajo solo 10 meses solo Y entonces cuando Es las vacaciones de ellos Julio y Agosa Ellos viajan conmigo ¿Sabes por qué yo llevo a mis hijos? Para forjar Un carácter misionero En ellos Ahora que lo llevé en África Y Catery Junior Vieron la pobreza La miseria Los niños Comiendo tierra Catery Junior Miraron Las casas que viven Catery Junior Venían llorando Adentro Del avión Para hacer escala En París En Francia Catery Junior Venían los dos hablando Pensaba que yo no estaba oyendo Estaba trabajando A mi compito Pensando que no le estaba oyendo Yo les estaba oyendo Y Catery venía Y abrazaba a Junito Ay Junito Gracias por mi ropita Por mis muñequitas Por el cuartito Que es solo mío Gracias Por todo lo que tengo En mi escuela Y gracias Junior ¿Sabes por qué? Por McDonald's Son niños Yo los llevo a ellos Para Dios Ir preparando El carácter De ellos Para que el día de mañana Sea un nombre tremendo Y yo les dije ¿Ves? No tomas lo que tú tienes Take for granted No sé cómo es la traducción No tomes por ventaja Porque lo que tú tienes Es Dios Que te lo ha dado Y Dios te lo da A tu padre Y los pastores Que invitan a tu padre Y los hermanos Que colaboran con el ministerio No te olvides Tienes que entender Hermano Entienda Y que quede claro La necesidad Del pueblo Cristiano En Chile En Temuco La necesidad Del pueblo Cristiano Es madurez Necesitamos Madurar Necesitamos Crecer No solo Chile La América del Sur Europa Ni hablar Los Estados Unidos Mucho más Madurez La unción del Espíritu Santo No es solo Para darte poder Para predicar O echar fuera demonios O orar por los enfermos Él te traerá madurez Él te hará maduro Él te sacará De la niñez espiritual La noticia La noticia que yo he recibido En Temuco Es que las iglesias Se llenan Y después Las iglesias Están vacías Porque el pueblo No permanece en ella Entonces ¿Qué mensaje Estamos predicando? ¿Qué mensaje Estamos predicando? Que realmente La gente se va Si predicamos Un mensaje De carácter Un mensaje Que necesita Abordar Los temas principales Que es La renuncia La muerte del Diego Y la crucificación Del yo Entonces nosotros Vamos a llegar A tener Grandes hombres Y mujeres de Dios En nuestra iglesia Si tenemos Un pueblo Que está Solamente Por la prosperidad Material Cuando viene una prueba O viene una lucha O una necesidad Ellos se irán Es en las aguas Amalgas Es ahí Donde Dios Trabaja Tu carácter Es ahí Donde Dios Trabaja En tu personalidad Hay una compañía En Colorado En Estados Unidos Que fabrica Impresoras Para computadores Es el El printer Antes de ser Despachadas Escuche bien Esas impresoras Pasan por una prueba Que consiste Congelarlas Primero La congela Primero La impresora Después la pone A 54 A 54 grados Centígrados De calor ¿Cuántos grados Está hoy en Chile? 30 Ahora imagina 54 grados Que en Estados Unidos Sería 140 Por el amor de Dios Con 85 90 grados Ya estamos muriendo Imagina 140 Fahrenheit Aquí es centígrados Como Brasil 54 Es mucho Después la sacuden Violentamente La impresora El printer Que se llama Proceso De Endurecimiento Para madurar Los componentes Adentro de la impresora Porque ellas serán usadas Para el ejército Una impresora Ordinaria Común y corriente De cualquier computador No pasa por ese proceso Como esta impresora Va para el ejército Todas las tarjetas De circuitos Aseguradas Y los componentes Encerrados Dentro de la caja De metal Del fabricante De esta impresora Pasa Por un rigoroso Sistema De madurez Y de endurecimiento De las piezas Adentro de ellas ¿Sabes cuál es La tecnología Que ellos usan? Para que sea Inquebrable Bueno Nada es inquebrable Solo Dios Es inquebrable My friend Si tú quieres ser Inquebrable Recto Íntegro Diferente Si tú quieres ser Con tu carácter Y tu personalidad Completamente Diferente De los demás Escuche eso Que te voy a decir Y no te olvides Lo que Dios me dijo Hace algunos años Si tú vas a pagar El precio Para ganar Tu familia Para mí Irion Es un precio Si tú vas a pagar El precio Para ganar Tu ciudad Para mí Es otro Si tú vas a pagar Un precio Para ganar El país Es bien más caro Si tú vas a ganar A pagar el precio Para ganar El mundo Donde yo Donde yo te estoy enviando Tú ni tienes idea Del precio Que tienes que pagar Porque cuanto más Caro es el precio Más grandes cosas Yo te voy a dar Y cuanto más grande Es una cruzada Más principados Y demonios Y potestades Vas a tener Cruzadas pequeñas Y eventos pequeños El diablo Despacha Demonios Pequeños Cruzadas Grandes Demonios Grandes Si tú quieres Alcanzar El mundo Para mí Tú tienes que Reservar un lugar Diariamente Para mí Solo Este lugar Es mío Él no es De tu esposa Él no son De tus hijos No es de los sermones Que haces Ni la computadora Ni los viajes Yo tengo que estar Diariamente Contigo Porque si tú no bebes Diariamente De mi fuente Tú vas a secar Y Dios me dijo Algo que jamás Podré olvidar Algo tan importante Que te lo voy a decir A ti Si tú quieres Pagar el precio Para alcanzar El mundo Tú tienes que tomar Esta palabra Y cuando tú la leas Ella tiene que ser Real En ti No solo palabra Escrita Tienes que ser Una palabra Viviente Poderosa Que transforma Tu vida Si lees los evangelios Dios me dice Si tú lees los evangelios Los señales Que te acompañan Las cruzadas Que tienen que ser Señales Y prodigios Entonces tú tienes Que creer Que los evangelios Son reales Hoy Y son poderosos Hoy Como fue A dos mil años Atrás Oh my friend Esto es Lo que creemos Donde Dios Te puede llevar Los milagros Que vimos en India Que te voy a hablar Los otros días Fueron extraordinarios Porque creímos En la palabra Por eso Al escribir el libro Y oraba Y pedí un título Dios me dijo Mi iglesia Necesita volver A mi palabra Y yo me arrodillé En el medio del hotel Y puse mis manos En el laptop Y lloré Y dije yo No puedo escribir un libro Dios me dijo Es lo mismo Que escribir sermones En vez de poner puntos Escriba los puntos Fácil es para ti Puse mis manos En el laptop Y dije Dios Que tu Espíritu Santo Lo escriba Dame los puntos Y los capítulos Todo lo que el me dio Este Voy a dar Hebreos 4.12 Y tú lo escribes 4.12 de Hebreos That's it Y el Espíritu Santo Tomó mis dedos Y en dos meses Escribimos un libro Adentro de los aviones En los hoteles Sin comer Sin dormir Con dolor de cabeza Terrible Porque la editorial Dice Tienes que a tal fecha Hay que entregar Si no espera Tres años Hasta venir En los nuevos libros Y nuestras necesidades Oh my friend Let me tell you Déjame decirte a ti Tú puedes llegar a ser Algo Estrondoso Tú puedes Transformar El medio ambiente Tú puedes Transformar El mundo Está en ti Tú puedes hacerlo No digas No digas Soy de Temuco Interior de Chile O soy de Arica O soy de Concepción Yo soy del interior De mi estado El estado De Rio Grande do Sul Que hace divisa Con Argentina Del interior No de la capital Del interior Allá donde están Las vacas Y los bueyes Y los carros Y los campos My friend Dios te puede levantar Dios te puede usar De una manera Extraordinaria Los hombres Más usados Por Dios En las biografías Usted va a ver Que ellos No eran hombres Prestigiosos Ni intelectuales Ni aún ordenados Al ministerio Como Moody Y otros hombres Pero ellos Transformaron el mundo Porque ellos Conocían El principio De la negación Del ego Y del yo El principio De una vida humilde El principio De reconocer Que de él Por él Para él Es el honor Y la gloria Y la alabanza Y el honor Que nosotros No podemos hacer Nada Nada Oh my friend Ves esos jóvenes Que cantaron aquí Proyección juvenil Que tremendo Tu no necesitas Buscar talentos Allá Con los gringos No necesitas Buscar talentos En América del Norte Talento hay Aquí en Chile Aquí está la juventud Como dicen esos jóvenes De un aplauso A esos jóvenes Que tremendo Esos jóvenes De proyección juvenil Que tremendo Hicieron esto Dios te va a usar En tu talento En tu llamado Dios te va a usar My friend A la medida De tu renuncia El doctor Donde el calor Es imposible Es imposible Soportarlo Volveré al continente De mi amor Y de allá Quiero ir a los brazos De mi Jesús Aunque mis piernas Estén temblorosas Aunque mis manos Ya tiemblan Y aunque mi edad Ya me haya tomado Ya el tiempo Y voy al camino Donde todos van Volveré al continente De mi amor De allá Quiero ir a que Es palabra Ser muy buen Y fiel Entra en el gozo De tu Señor Ministerio Ministerio es dolor Ministerio es renuncia Ministerio es a veces Cuando no tienes A nada más Lo único que te queda Es sólo el llamado Sólo el llamado Es lo único Que tienes En pruebas Y necesidades Y problemas Que tienes ¿Qué es lo único que te queda